Nosotros compramos aquí en el 2009, ya hace cuestión de año y medio nos pusieron un assessment que recién lo terminamos de pagar, ahora tenemos otro segundo assessment desde julio del año pasado que nos es imposible pagarlo porque nosotros somos retirados, compramos aquí con la esperanza de vivir aquí hasta los últimos días de nuestras vidas y pagamos la hipoteca y pagamos la asociación pero ahora con el assessment y el retiro que nosotros recibimos en realidad no nos alcanza. Si deja de pagar esa cuota especial, ese special assessment ¿podrían perder el apartamento? Sí, lo podemos perder porque no se cumple eso está firmado. Cuando hay las elecciones, uno le da a ellos la posteta, la posteta de hacer lo que sea. ¿Se da cuenta? ¿No le incomoda esta situación? Sí, como no. Usted sabe, ahora que voy a cumplir 78 años, voy a cumplir en el mes que viene y me veas que pase esto. Es muy desagradable la situación, puesto que él se ha enfermado de los nervios, ahora mismo acabamos de llegar de ver al psicólogo y le han aconsejado tener un buen rito para que él se entretenga porque en realidad él es nuestra chiqui, porque en realidad él está enfermado de los nervios, está bajo tratamiento simiátricos. Hemos trabajado 45 años en este país para llegar una vez en tranquila y pensamos que en este condominio podíamos encontrar la paz porque nos encanta vivir aquí, es un lugar muy lindo, es un lugar bien cómodo y sin embargo ahora tenemos todos estos problemas desde que tenemos esta nueva asociación y ellos son los que tomaron la determinación de aceptar ese assessment que nos pusieron. Señor Carlos Caíñas, ¿cómo se tomó la decisión de escoger a la empresa D&T para hacer la reparación de los techos en el condominio Beach Club en Fontainebleau? Enrique, a nosotros nos citaron a una reunión de Beach Club donde se iba a discutir cuál era el problema que teníamos y qué se necesitaba para poder salir adelante y pasar los 40 años y cuando llegamos ya estaba la compañía, estaba la compañía, toda la compañía estaba ahí, haciendo una presentación de cómo iban a hacer los techos y cuántos siguen hasta ahí. Prácticamente, supuestamente nos iban a decir cómo íbamos a hacer para poder sacar adelante el edificio y llegamos ahí y nos dijeron, no, son 5 millones y medio, esta es la compañía que lo va a hacer y si no lo hacemos prácticamente nos van a derrumbar los edificios. Eso fue lo que nos hicieron creer. Yo le mandé un email solicitándole la información acerca de cómo fue el proceso para aprobar esa empresa por un monto tan alto porque son casi 6 millones de dólares. Ella me mandó un email con las propuestas que recibieron para aprobar a dicha compañía. Recibió una propuesta de D&T con lujo de detalles, 1000 attachments con toda la información, una propuesta de Northeast Contracting de una sola página y otra de Three Counts Inc. de una sola página con precios similares. Me tomé el trabajo de averiguar de esas compañías y una de ellas no existe y la otra está inactiva hace bastante tiempo. Y la D&T es la única que fue aprobada. O sea, ellos aprobaron sin licitación ni nada, me da la impresión a mí porque las otras no me parece que sean algo muy real. De todas esas compañías que vinieron, hay tres que son las que calificaban mejor. ¿Cuáles son esas tres compañías? Son estas, estas y estas. ¿Dos son falsas? Bueno, ok, dos son falsas. Usted me lo dice ahora, yo no lo sabía. Pero si usted llama a esos teléfonos de esas empresas, ¿se da cuenta que los teléfonos son falsos? ¿Las direcciones son falsas? Señora, yo no llamo a ningún teléfono de eso. Yo me guío porque me ha dicho el abogado de la compañía legal, mire, estas son las compañías que califican, que estas son las mejores, son las mejores. De todas estas, ¿cuál es el mejor precio? Este es el mejor precio, esto es lo que más conviene, ahí llegamos.